Es medianoche otra vez Es medianoche Y una vez más Vuelvo a sentirme triste Se multiplican Todas otras copas y decepciones Y estás tan rico Y el año nuevo pronto llegará No puedo más Que dejar que el pensamiento Vuelve hacia aquí Para llevarte un beso Ha llegado el año nuevo Mientras lloraba por ti No puedo más Que dejar que el pensamiento Vuelve hacia aquí Para llevarte un beso Ha llegado el año nuevo Mientras lloraba por ti Ha llegado el año nuevo Mientras lloraba por ti Mientras lloraba por ti Mientras lloraba por ti Gracias por ver el video.